El primer objetivo que tenemos es calificar a la liguilla. Creo que hay que pensar en, nos toca jugar la copa, el título de la copa y pelear el título de la liga. Yo creo que lo más importante es el funcionamiento del equipo, que cada vez se va viendo mejor. Balones del área, Dorla, gol de Monterrey. Cada vez veo mejor también a mis compañeros, los veo más sueltos, físicamente bien, con más despliegue físico. El equipo está trabajando bien, se ha hecho más intento, hemos tenido mayor posición de balón. Tenemos un equipo competitivo que podemos hacer cosas grandes. Buen servicio, no hay posición adelantada, puede definir el balón. Yo creo que tampoco es para preocuparnos porque por partido hacemos uno de goles, yo creo que no estamos tan mal. El equipo de Monarcas cobrando una falta, el centro, el remote de cabeza, gol. No podemos pensar en otra cosa más que en el partido de copa. Es quien la paga y el siguiente partido es contra el tíger. Es que bonito que sea un clásico y nosotros vamos a salir a ganarlo. Hoy por hoy el objetivo más fuerte que me pongo es poder calificar a Libertadores. Viene Cardona, disparo, gol. Dimos un poquito de actitud, ganas y mira dónde estamos peleando para entrar a la guilla. Es muy importante, yo creo que vamos por un buen camino. Entrando a la guilla tendremos una buena chance al acelerar el título. Podemos ser campeón, nosotros estamos buscando la excelencia. La realidad es que el torneo no ha sido del todo malo como se puede decir o se puede pensar. Tanto es así que llegamos hoy a la última jornada con alguna esperanza y alguna oportunidad. Fue un fracaso, o sea, a mí no me da miedo mencionarlo. No lo lograste, fracasaste por todo lo que hay atrás. ¡Vamos a nadie! No, así no, eso no. Señorita Yona Peña, qué gusto estar al lado de ustedes este día de hoy en esta tarde tan agradable. Para mí igual estar aquí en Santa Catarina y bueno, arrancando el programa con esto, ¿no? Un resumen de todo lo que se dijo que iba a ser rayado y bueno, darte cuenta del tremendo fracaso que fue y la magnitud del fracaso. Es que hay muchos rayados, querida Peña, que empiezan a abrir la boca en la jornada 1 o en la jornada 2 o en la 3, ¿no? Juegan el viernes, ganan y dicen somos líderes en la jornada 1. Ya ves tú. Antes que haya jugado nadie. Ya ves turco, es que es culpa del turco. Es culpa del turco, él nos prometió que íbamos a estar en la liguilla. Y las palabras no se las... Él nos prometió que íbamos a ganar el clásico. Las palabras no se las lleva el viento. Y la copa. Y ni la copa, ni el clásico, ni la liguilla. Ahí tienen al otro de Vergara diciendo, ahora después de la copa va la liguilla y también se quedaron fuera. Y entran los tigres ahí, celebrando los triunfos y todo calladito, ya estamos en liguilla. Calladito te ves más bonito. Los mejores estamos fuera de la liguilla. Los mejores. ¿Cómo? Explícame eso. Pues es que ese sí es el nuevo torneo de que los mejores no entramos. Exactamente. Para que los fregados tengan chance de ir sumando campeonatos. Exacto, ¿verdad? Pues somos bien generosos. Nosotros somos bien generosos. Bueno, ahí nos ven en la tele. ¿Rayados? No. Mira, ya anda un pobre que se pone la camiseta. No, rayados vamos a andar en la playa, vamos a andar allá. Ya andan de vacaciones algunos, este, para el próximo torneo. Sí, no, pues para el próximo. Este sí ya de plano, ya no. Llámalo para que gane algo. Completamente seguro. A ver, ven para acá tú, rayado. Vente. Oye, trapo, hay que mandarle un saludo a la tía Agustina que nos está viendo. ¡Ah, un besote grande para mi tía! Que se recupere pronto. Que está ahí en su casita viéndonos acostada. Y para el payaso. Para el payaso no hay nada. Háblame. Hoy, la liguilla. Este, pues para el otro torneo. Para el otro torneo. Nos estamos adaptando apenas con los nuevos jugadores. Pero si se van a ir unos ya a regresar otros. Y la pasada, y la antepasada. Es que es una adaptación que lleva tiempo. Fue mucha pasada. Es una pequeña adaptación. Oye. Para que me acuerdo. Nos hace falta un gordito aquí, bonito. Cachetóncito. Eso se está grabando. Pompas de color. Me dicen que soy yo. Bonito. El señor García. Hasta diciembre. Hasta diciembre. No, no, no. Santo Clon, no. Tu jefe, mi reina. Tu jefe. Ah, sí, sí. Hace falta el sitio. Espero que cuando usted vea, así nos la repetición de este capítulo. Sigue ahí en www.aztecanorales.x.mx. Diagonal Deportes. Y ponga el día de hoy. Este... Y vea este capítulo, se dé cuenta quiénes son las que empiezan a decirle gordo. Pansón, Santa Claus y todas esas cosas. No, 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 no. Porque si alguien aquí lo respeta, soy yo, fíjese. Bueno, ¿y dónde está? Pero, ¿qué hiciste con él? Espérame. Él me mandó un mensaje. ¿Y qué te dijo? Diciéndome al grupo, nos vemos en Santa Catarina a las 2 de la tarde. En este momento son las 2 con 6. La temperatura 22... Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, no, son 22 grados, sí. Sí, vienen. Señor García, si usted no va a llegar aquí a las 2.20, ni venga. ¿Qué? Ok, y no venga mañana tampoco. Si tiene muchas ocupaciones, que acerquen sus juntitas directivas y que conoce qué gerente de no sé dónde y el director de quién. Perfecto, vaya, arréglelas, aquí se presenta pasado mañana si quiere. Mira, pero... Vamos a empezar, vamos a empezar a poner orden desde dentro de la casa, para que vean quién manda, quién manda aquí. Rapuz. Ande, él lo dijo. Pero ven acá, te dio dinero, aunque sea, ¿tienes dinero? Me dio dinero, por favor, hombre. O sea, ahora... ¿Quién es el de los billetes en ADN, eh? ¿Quién es el de los billetes? El trapos. A ver, por 200 pesos, dime, ¿quién es el del billete? El trapos. No, es Benito Cuarón, no, es Morelos. Ah, Morelos. Te dije, te enseñé el billete, dije, por 200 pesos, ¿quién es el del billete? No, dale, otra chance, no ves, güey. Y es Morelos. Otra chance. Es rayada, otra, pues tenemos que ganar en algo. ¿Hasta qué hora dijiste que tiene, Quique? Ándale. 2.20, le quedan 13 minutos al señor García. Ay, se asustó. No voltees, me asustas, no voltees, güey, porque... Ándale, ándale. Me asustas, güey. 2.20, si no, se me va suspendido mañana. ¿Y por qué traes gorro de Santa Claus? Ah, pues porque para mí ya empieza ahorita la temporada navideña. Pero ya traigo el loco y... Ya traigo el espíritu. El pobre muchacho, mira, está ahí viendo moscas. Por 100 pesos. Moscas no creo. Dime. ¿Qué le faltó a Rayados? Está fácil, bien fácil. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Al equipo de los Rayados para estar en la liguilla. Puntos. Puntos. Yo de bruto que hago preguntas de ese tipo. Le faltaron puntos. ¿Sabes qué le faltó? Le faltó ir a comer más y ido al pollo loco. Pollo loco. Para tener la energía suficiente para poder aguantar los partidos de 90 minutos y meter más goles que el contrario. Y poder salvar los resultados. Porque si comes pechuguita, piernitas, alitas, totopos y todo a diario, pues obviamente vas a tener energía para toda la semana. Por 100 pesos, ¿qué le faltó a Rayados? Puntos y ir a comer al pollo loco. ¡Perfecto, señor! ¡Ir a comer al pollo loco! Nosotros sí ganamos. Vaya, sí, para allá. Ándale, es todo. No, no, no se los quiero. Bien, rayados. Las cibas andan igual. ¡Ah, delicioso! ¡No, ya! Pero si no te lo van a quitar. Te perdió el respeto. ¡No, hombre! A ver, ¿qué pasa aquel del equipo grande que está allá? Vente para acá. Eh, tú el del equipo grande. No sabe quién es. No, ya. El del equipo grande, ven para acá. No sabe. El del América. Ven para acá, ándale. Eh, tigre, te estoy hablando, tigre, que vengas para acá. ¡Tigre! ¿Tú ver qué pasa? Al tigre, dije al equipo grande. ¿Me marijas equipo grande? ¡No, hombre! ¿Qué va a ser equipo grande, hombre? Aquí no viene Enrique García para regalarle dinero a los americanistas. Espérate, quédate ya. No, vi. Ya veniste, quédate acá. Contra León. No, ¿contra quién va? Tigres contra... ¡Ah, Jaguares! Dime, ¿cuál fue el último partido que perdió Jaguares? ¿En qué fecha? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En la fecha ocho, por allá, fue la última vez que perdió Jaguares. O sea que estamos en la diecisiete, ya nueve, jornadas, sin conocer la derrota. Sí. Y ahora va Tigres. Ahí sí el Tuca sí la hace. Sí. Ahí sí mi Tuca, mi respeto. Va primero allá, aquí, y luego va a cerrar allá. Exactamente. Y ni moque se encierra allá, sería el colmo, ¿va? Entonces ahí es donde se hace. ¡Por cien pesos! ¿Sí? Sí. Dime los ocho que están en la liguilla. Venga. Está Pumas, Coluca, América, Tigres, Caguares, Puebla, América. Seis, cinco, cuatro, ya dijiste América Udese, cinco, cuatro, ya dijiste Puebla, eres de cinco, cuatro. Tú qué le soplas. No le digas. Tú qué le soplas. No vas a ganar. Dale los cien pesos tú. Si él pierde tu gana, no seas bruto. Sigues tú. ¿Cómo si él pierde tu gana? Espérame, porque ya me revolví. Vuelve a correr el tiempo. Se falta nada. Veinte segundos, vienen todos. Rápido. Pumas, León, América, Tigres, Cabares, Caguares, Puebla, CEIS, Veracruz… Cinco, cuatro, tres, dos, uno… Y chorizo, le faltó el Toluca. ¡No, hombre! Dime tres equipos que no podrían por ninguna razón estar en esta liguilla. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Y Chivas Dime tres equipos Que por ninguna razón podrían ser campeones En el fútbol mexicano Cinco, cuatro, tres No Ah, no pueden ser campeones los jaguares en el fútbol mexicano Pregúntale por qué Porque tienes el mejor Ya no ganaste por eso Por cien pesos Dime tres equipos que por ninguna razón podrían ser campeones En el fútbol mexicano Cinco, cuatro, tres Dos ¿Y por qué jaguares no puede ser campeón? Porque no va a ganar Es tigre también Dime tres equipos que no podrían ser campeones En el fútbol mexicano ¿Rallados? No ¿Dorados? ¿Sultanes? ¿Quién más? Pero si no está en liguilla, ¿cómo va a ser campeón? Por eso Explícame tú A ver, momento, momento Yo dije, dime tres equipos que no podrían ser campeones En el fútbol mexicano No dije en esta liga ¿Sultanes? La data está pegando Los sultanes Los sultanes ¿Otro más? Fuerza Regia O sea, te tienen que soplar Otro, otro, otro Por cien pesos ¿En qué eres bueno? Cocina, mecánica, ¿en qué? En nada En nada Quiero que ganes Antes de irme un corte Es americanista Es americanista Es americanista No se puede Le quedan ocho minutos aquí ¿Ocho minutos aquí que si no viene? Dos con doce Señor García Si nos está viendo Como acostumbra en su celular Por internet En triple W Azteca Punto Azteca No eres T.mx Diagonal Deportes Y ahí nos está viendo Le quedan ocho minutos para presentarse a trabajar el día de hoy Si no, por favor, no lo hagas Ya va Y absténgase de venir mañana también Tómese su tiempo para descansar Mira, mira, mira Pero tú serías mi jefe ahora Estamos acá con la pregunta Ustedes tienen un jefe Chequen el organigrama Ahí te va Quiero que ganes Última chance Me caes bien Aunque seas americanista ¿Sí? Me recuerdas al cuchillo Herrera Por cien pesos ¿Sí? Dime Tres cosas ¿Sí? Con las que no puedes hacer una salsa Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero No puede ser Hombre Con un ladrillo Con una canica Este Con un poste Con un bate de béisbol Vamos a una pausa Porque este ya me tiene harto, señor Le estoy regalando el dinero Y no lo hagas Es que es americanista Trabos ¿Qué podemos hacer con eso? Tiene minutos Le quedan cinco, señor Vamos a la pausa y regresamos Y tú eres un verdadero fanático De la NFL Demuéstralo Participa con Bridgestone Y cuéntanos ¿Cuál ha sido el mejor show de medio tiempo En la historia de los Super Bowls? Contesta Arroba Bridgestone Guión bajo MX Hashtag Bridgestone NFL MX Y si esta vez Bridgestone La llanta oficial de la NFL Te reta a ser un verdadero fan Y te recompensa Llevándote al Super Bowl Con todo pagado Para que sigas compartiendo la emoción Cumple desde una llanta Ingresa a www.unverdaderofanselomerece.com Y contesta las preguntas Que Bridgestone Tiene para ti Así ya estarás participando Solo un verdadero fan Podrá ganarse este viaje al Super Bowl ¿Te crees capaz? Bridgestone La llanta oficial de la NFL En este momento Señorita Peña Son las 2 con 18 22 grados centígrados Dos minutos En el poniente de la ciudad Nos encontramos en Santa Catarina Se me hace que El señor ¿Qué? Se me hace que el señor García Ya no llegó Pero lo que si hay es lana aquí Así que ¿Quién quiere ser el primero en tirarle? Ya les expliqué de qué se trata ¿Quién es el primero que se cala? Vente Venga para acá Porque donde la tiene este Ya no tira nadie más ¿Ok? Ya te dije Viste lo que tienes que hacer Hay que poner en los conos La pelota exactamente centrada Ponte de este lado Para que te vea la gente Tienes 3 tiros Quieres tiro por 100 pesos Quieres 2 por 150 O 1 por 300 Si entrar y se sale No vale 3 de 100 pesos 3 de 100 pesos Venga Así que rápido Donde se quiera acomodar Detrás de la línea Pero detrás de la línea 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 Así que nomás te pido que rapidito Porque esto no Parece Kiko Ay Dios mío Vamos Primer tiro Venga Kiko Primer tiro Nada Nada Le quedan 2 tiros Ahí va Segundo tiro Venga Segundo tiro Segundo tiro 100 pesos 100 pesos Ahí Segundo tiro Le queda un tercer tiro De 100 pesos Mientras el siguiente participante ¿Quién es la dama? Tercer tiro Está calentando Y último Por 100 pesos Sigamos Se persina y todo Se prepara Por 100 pesos Por 100 pesos Pero no te creas Que te vas a ir así Nada más perdiendo Un aplauso a toda la raza Porque les dejó libre Los 300 Vente para acá Mi amor ¿Cómo te llamas? Mi comadre Diana ¿Quieres tirar Uno de 300 Dos de 150 O tres de 100? Tres de 100 Pero rapidito Uno traes otro Venga rápido Una Dos Tres Vámonos Tiene mucha fuerza Si centras tu falla La que sigue es para el centro Venga mi amor Es más Te vas a dar mil pesos Y la metes Mil pesos Y la metes Vámonos Una Seguro Dos Vámonos Como tira Hombre La dejamos aquí Regresamos mañana Y no la metió en una vez Déle Jesús Vamos Tiene tres tiros ¿Cuántos tiros quiere? Tres, dos o uno Uno De 300 Venga De 300 Un toque preciso Pero por ahí es el asunto El que sigue señorita Venga para acá Ay que bonita ¿Cómo se llama? Johanna Johanna Ay sí Tres, dos o uno Tres Venga el primero Uno, dos, tres Venga rápido El segundo Le quedan por 200 pesos Cada tiro de 100 Ahí va el otro Esta sí por lo menos Tiene más así Como que más cercanía Venga Siguiente tiro Cobramos con la precisión Johanna Nada Venga Último tiro Último tiro Venga Dale Johanna Piénsalo, piénsalo Calcula Venga No Se fue para afuera Vamos a tener información importante con Abigail Mientras nosotros seguimos aquí preparando a los participantes Johanna Vamos Abby Claro que sí Trapos Déjenme les digo Amigos Zenoferre Seguimos dándole al clavo con los mejores precios y con toda la tienda hasta 24 meses sin intereses Aprovecha el 30% de descuento en impermeabilizantes, blackjack y rubber top y todas las filas Duracell al 3x2 Llévate el combo para el baño que incluye sanitario, lavabo, asiento y accesorios por solo 999 pesos Además te regalamos pintura en la compra de una cubeta marca Ocel, llévate gratis 2 galones Recuerda que con tus compras acumulas dinero en tu tarjeta Club Pro, cada punto es igual a un peso Solicita la tuya completamente gratis, lánzate a conocernos, estamos sobre Avenida Lincoln, esquina con Juan José Hinojosa en Oferre Le damos al clavo Trapos Fíjate que me está entrando en este momento son las 2.22 Un mensaje por Whatsapp del señor García ¿Qué hice? ¿Qué te dijo? Trapos, dame 5 minutos, señor García, le voy a dar 5 minutos A ver por favor de no presentarse hoy, de no venir mañana y pasado mañana puede llegar 5 minutos tarde ¿Y tú crees que te va a hacer caso? O sea, no se trata, Giovanna, de que me hagan caso Ok, ¿por qué? Ponte a miro, no se trata de eso, mi amor, ok ¿Sí? Yo digo una cosa y se hace... ¡Puede usted tú! Yo digo una cosa y se hace y punto Y me echan la culpa a mí Ok, pues hay que agarrar al más güey, mi amor, para echarle la culpa de todo 400 pesos, un solo tiro Ya no hay para dos tiros, un solo tiro, venga Por cuatro se... Vámonos Venga, tu nombre Tiro rayado 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 por 400 pesos, un solo tiro Tiene que estar detrás de la línea, señor Lo que usted, donde quiera, nada más detrás de la línea Perfectamente Una, dos, tres, por 400 pesos el rayado No, no, el rayado, otro rayado Rayado también, de Santa Hay bastantes aquí en Santa ¿Tu nombre? César Santa Lienta César, vámonos César, por 400 pesos Una, dos, tres ¡Uy Dios! Por lo menos le pegó a los postes ¿Por qué nombre? ¿Tu nombre? Misael Misael, ah, como Misael Espinosa, Misael tiene un toque privilegiado ¿Zurdo? Sí Por 100 pesos, es zurdo No, espérate ¿Cómo que 100 pesos? Por 400 Es zurdo, los zurdos son buenos Dale No, espérate ¿Qué pasó? Te tire de derecha como todos los demás No, pero está bien así, si es su lado, su perfil Bueno, una, dos, tres No, espérate ¿Qué pasó? No, pues ya no se esperó, chispón Vamos, el que sigue Te dijeron que se esperara Por 400 pesos No, hombre Ahí va Ay, también emocionado Tony Tony Así es en el acta, Tony Como Mohamed No dice Antonio No Cariño, te dicen Antonio Sí Bueno, Antonio, tírale Por 400 pesos Tigre rayado Rayado Venga, una Venga, dos Espérate, espérate Pero, despacito Vámonos, chispón No se esperó, le iba a dar otro tiro Vamos, por 500 pesos ¿Dónde? No, hombre Yair Yair ¿A quién le vas? A 500 A tigres Muy bien Venga, Yair Por 500 pesos Una, dos, tres ¡Oh, hombre! Por aquí, no, hombre También puede Está bien fácil Tigre rayado Tigre Venga, Víctor A la de tres, por 500 pesos 500 pesos Mira, la comida de hoy, de mañana Y de ahí Una Dos Tres Vámonos ¡No, hombre! Véngase para acá, su nombre Lo puso así para ver Ismael ¿A quién le vas? Rayado Rayado, sí Puro rayado, aquí va ¿Cuál es uno la mete? Una Dos, tres Por 500 baros ¡Ah! Con efectito y todo Te voy a decir algo, eh Yo siento que ahí está el tiro En hacer el efectito Porque hay una especie De inclinación O de clive En lo que viene a ser La superficie Que se encuentra ¡Ya, párale! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Hombre! ¡Tírale! ¿Cuál es tu nombre, compadre? Por 500 pesos Gabriel Gabriel, ¿a quién le vas? A Monterrey A Monterrey, venga Vamos Aquí hay pura pandilla Perfil ese ¡Uy! ¡Venga, el que sigue! ¿Su nombre? Jesús Jesús, ¿a quién le va? América No, hombre, Jesús ¿A qué gana? Espérame ¿A qué gana? Ahí va Ahí va Tiene que ir desde acá Ah, no, es que los chivas No Mira, mira Es que yo le voy a chivas ¿Y eso qué? Por 500 pesos, compadre No, es más A él por 200 y ya Por 500 ¿Qué más? Por 600 Por 600 ¿Qué mando yo? ¿Qué mando yo? 3, 2, 1 ¿Él cree que es gol? No, me lo verás Ojo Ay, amasita santa Hola, tu nombre Yo pensé que el chicharito ya lo habíamos mandado Francisco Tigre, rayado, americanista, ¿qué? Chivas Chivas, venga mi Francisco Está haciendo puntos nada más Por 600 pesos, venga Eh, mira más El de los López ¡Ay, ay, ay! ¡600 pesos! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Hombre, pero ¿Eres chiva? Sí Ah, pero era un cáliz eso Esto, señores, es una prueba aleatoria Entre toda la ciudadanía Para que vean que un chiva siempre es mejor Porque, ¿dónde el que falló ahorita? ¿Dónde el que falló ahorita? Ya se fue Ese no es chiva Yo le dije que dijera que era chiva ¿Quién le vas? ¡Ah, que le vas a ir a la chiva! Comparito, se acaba usted de ganar Ajá ¿Y el dinero? Se acaba usted de ganar 500 Ya nada más la cara que le dejó a todos ¡600! ¡600! Pero era siempre el payasito, ¿no? Uno Dos ¿Y ahora? Tres ¿Qué vas a hacer con eso, compadre? Cinco Comprarme unos tenis Unos tenis Venga, compadito, cómprese un lugar en la liguilla Porque nos dejaron buenas Vamos a una pausa Y ahorita regresamos Esto es ADR Mano a mano con el trapo Sabiga Y invitado El señor García El señor García El señor García ya no está ahorita Vamos a la pausa Lo material en esta Navidad pasa a segundo término Lo más importante es que tu hogar esté lleno de amor Señor, señora, es la hora de la comida y se antoja comer algo delicioso, ya lo saben, el mejor lugar para hacerlo es en la pesca Bien, nada más Las delicias que nos acompañan hoy en la pesca Como esta mojarra, bueno, zancada Las brochetas mar y tierra que son mis favoritas El otro día fui con unas amigas y pedimos estas brochetas mar y tierra tan deliciosas O la tradicional ensalada de mariscos que ya se le antojó por ahí a careca Y claro, bueno, las refrescantes bebidas que ya estaba yo probando el pepino frozen No, no saben cómo está delicioso De verdad que no esperen más Y pueden visitar esta semana la pesca porque tenemos una sucursal muy cerca de ustedes Ya saben, en el centro, en Plaza Morelos, Plaza El Molinete, La Obrera, Linda Vista Arboledas de Nueva Linda Vista Y además, estamos a un mes de Navidad ¿Y qué creen? En la pesca ya empezamos con las fiestas Ya empezamos con las posadas Así que ven, festeja tus fiestas navideñas con nosotros en la pesca Acércate a tu sucursal más cercana Y pregunta por los precios especiales Porque ya lo sabes Bueno, no hay mejor lugar para disfrutar con la familia y los amigos de estas fiestas navideñas Que en la pesca, que es directo del mar A su paladar Y voy a probar, bueno, el Bardal Regio Que es otro de mis platillos favoritos en la pesca O sea, qué delicia con su tradicional salsita habanera No, bueno No sé qué me tiene así, si lo bella de Sandra o la delicia de los platillos Nada más la delicia de los platillos Muy ricos O sea, no está bella Sandra, dijiste Ah, no, sí, Sandra sí está bonita Está muy bonita, es muy guapa ¡Habemos liguillas, señores y señores! El día de mañana es de la ciudad, se arranca la liguilla Claro que sí, arranca ya la liguilla, cuidado Ya la de... Pues sin querer, pues sin querer Nomás le hice así yo ¿La descontaste con eso? Ok, tranquila Bueno, ¿qué les decía? Que mañana hay liguilla Que tenemos liguilla en la ciudad gracias a tigres Gracias a los tigres Donde se van a despachar a los tigres O sea, ahí llega De plano, ¿tú crees que no pasen de la primera ronda? No van a pasar de los cuartos de los cuartos finales O sea, ¿por qué te pasa? Si nos tocó jaguares, nos tocó yo creo que lo... Por eso, los van a despachar A ver, espérame, espérame El cuarto es jaguares No, 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 jaguares va a despachar a tigres El cuarto es jaguares, el quinto es tigres Esto quiere decir que tal vez al que le tocó papita es a la gente de jaguares, ¿no? Claro En el número jaguares cierra mejor la... Lo hicimos a propósito Bueno, yo no voy a discutir Yo creo que hay alguien que tiene la autoridad para decirnos quién podría tener mayores posibilidades Y no somos ninguno de nosotros tres Ah, no Teniendo a Careca y al Diablo Núñez, pues obviamente son los especialistas Mañana, señores, tenemos liguilla en esta ciudad Arranca lo que es la llave entre tigres y jaguares Tal vez todos pensamos que Tuca es lo mejor que le puede pasar Cerrar de visitante Pero sin embargo, pues bueno, lo que dice la competencia es que sería mejor para el que cierra de local Señores, denos los datos que nos puedan dar para decirnos qué considera el señor Careca Qué gusto, señor Diablo, ¿quién tiene ventaja en esta llave? ¿Qué tal, señor Trapos? Muy buenas tardes Usted otra vez metiéndose en bronca de una manera totalmente innecesaria Ya corriste al jefe, ahora sí Que ya estás pasando la mano, Trapos, ¿eh? Señor Careca, aprovecha cualquier momento para echarme Yo lo que quiero saber es quién es mejor o quién tiene más ventajas Tal vez se supone que ese es lo más parejo, cuarto contra quinto Pero quién tendría las ventajas, señor Diablo ¿Cómo estás, Trapos? Me ha gusto saludarte Mira, los partidos en la liguilla son totalmente diferentes Ha sucedido en muchas ocasiones que hasta el que llegue en peor ubicación Puede llegar hasta ser campeón Pero en el partido específicamente de tigres y jaguares Obviamente que el que tiene más de ganar, más de ventaja es tigres Por la simple razón de que es mucho más equipo y el plantel es mucho mejor que el de jaguares Pero creo que no va a ser nada fácil Mañana tigres que tiene que hacer un gran partido Ojalá se repita ese partido que dio en la liga frente a jaguares Donde gana 4-1 Contundente Y que no le metan gol Que no le metan gol careca porque el gol de visitante es muy importante en la liguilla Sí, dijo la golpe que el partido más importante es el de ida Y yo doy la razón Porque si logra mantener el ser en su marcador El equipo de jaguares Tigres ya puede meterse en problemas Si jaguares anota algún gol Los jaguares en casa han sido un equipo bastante efectivo Ahora tigres tiene que jugar a anotar goles Claudio Yo creo que al final de cuentas Si anota Si tigres lograra ganar por una diferencia de dos goles Ahí sí ya puede jugar con esa situación Porque un equipo que va abajo 2-0 Faltando 90 minutos Normalmente cae en desesperación Si el gol no cae luego En el arranque del partido De vuelta Entonces tigres tiene con qué Para atacar Para tener la posición de la pelota Jugar en cancha rival Ojalá y tenga el valor para hacerlo Yo creo que esa ventaja Que tú hablas de dos goles de diferencia Es la mejor yo creo Un gol de diferencia a mí creo que se me hace muy poco Y si es por dos goles Ojalá que sea el 2-0 Que no le metan gol Porque el gol de visitante es muy importante en esta liguilla Jaguares no perdió de local en todos sus turnos En los nueve partidos que jugó de local No perdió ninguno Entonces es un equipo muy muy fuerte A mí careca me llama la atención Ayer en la conferencia de prensa del Tuca Que él dice que el hecho de que el gol de visitante No hace que los equipos sean ofensivos Yo no estoy de acuerdo Yo tampoco Sí, lo hace mucho más ofensivo Te obliga, ¿no? Claro que sí Si mañana Tigres Obviamente mañana Tigres tiene que proponer siendo local Pero si le llega a marcar un gol Tigres a Jaguares Jaguares por lógica tiene que proponer mucho más Para marcar ese gol de visitante tan importante Que le puede llegar a dar una calificación al equipo de Chiapas Estoy totalmente de acuerdo contigo Como mañana Tigres también debería ser ofensivo jugando en casa Tiene que aprovechar esa condición de local Vamos a escuchar justamente a Tuca Ferrete Hablando sobre el tema del gol de visitante Naturalmente lo que tenemos que buscar es el gol El gol que nos dé la posibilidad Porque si en 180 no hacemos un gol Pues prácticamente estamos eliminados Entonces necesitamos meter goles Para poder realmente tener esta posibilidad que pensamos Con el gol de visitante contando doble Esta ventaja en la tabla Ya desaparece en un gran porcentaje La verdad Yo creo que solo en la final Podríamos decir que si es una grave taca Cerrar en tu casa Si pasa aquí 0-0 Cosa que uno no pretende naturalmente Pues tampoco hay una gran presión Aquí voy por un gol Vamos a pensar así Y allá también voy por un gol Bueno No desaparece Estamos platicando Claudio y yo afuera Aquí del aire El hecho de que termine en mejor posición en la tabla Tiene una ventaja Que si Javaris no anota aquí Y no anota Y Tigres no anota allá O sea Si los dos partidos seminales son 0-0 Pasa Javaris Ya es una ventaja para el equipo de Chiapas Si Chiapas anota un gol acá Un empate 0-0 Por ejemplo Que aquí termine 2-2 Chiapas puede jugar por cualquier empate Está 2-2 Pasa Chiapas Entonces Si hay una ventaja ¿Cómo no? Esa ventaja siempre ha existido ¿Pero no desaparece? No, no, claro que no Lo que pasa es que el hecho del gol de visitante Es otra ventaja más que te puede dar Porque Y tiene mucha razón el Tuca Cuando dice que ahora El hecho de llegar más Mejor posicionado En la ubicación de la tabla general Yo creo que tiene razón ¿Por qué? Porque si acá empatan a 0 Careca Empatan a 0 Vamos a suponer que mañana el equipo Y después empatan a 1 No va a pasar Jaguares por la mejor posición Va a pasar Tigres por el gol de visitante Entonces En eso el Tuca sí tiene mucha razón Sí, sí Bueno, pero tiene la ventaja De empatar Empatando por el mismo marcador Fuera de casa Y en casa pasa el local Es que esa ventaja siempre ha existido Siempre ha existido Y no ha cambiado eso Aquí lo importante es Anotar goles Al final de cuentas Claro Sea en casa como visitante De visitante vale más Por supuesto Entonces Cuando dice que No obliga a los equipos Ser más ofensivos Yo creo que no Yo creo que sí obliga Porque si termina 0 a 0 aquí Tigres de visitante Tendrá que anotar gol A fuerza Y no creo que Tigres Va a jugar para empatar Un 0 a 0 Bueno Pero va a estar interesante La liguilla Una buena serie esta De Tuca contra la Volpe Vamos a ver esa nota Que ya se han enfrentado En varias ocasiones Un verdadero festín para Tigres Fue lo que resultó Del último enfrentamiento Entre Vigo Tony La historia de duelos entre Ricardo Ferretti Y Ricardo La Volpe Se remonta hacia mucho tiempo atrás Cuando ambos jugaban Uno de portero Y el otro de delantero En los 80 El Tuca defendía a los Pumas Y la Volpe al Atlante O al Huastepec Sostuvieron 7 choques El argentino terminó En 3 como ganador El amazónico También logró El mismo número de triunfos Y solamente en 1 El juego terminó empatado Ya como directores técnicos Las batallas entre sus equipos Registan juegos memorables El récord favorece Ligeramente a Ferretti Desde 1991 a la fecha Se han medido en 30 ocasiones 11 victorias para Tuca 10 triunfos para La Volpe Y 9 empates Los 3 encuentros más recientes Han sido para el técnico Aurea Azul El único enfrentamiento Que han sostenido en una liguilla Se suscitó en el verano del 2000 Cuando Ferretti dirigía a Chivas Y La Volpe al Atlas Aquellos cuartos de final Terminaron con un doble empate a un gol Pero por mejor posición en la tabla El Tuca Fue quien resultó avante Factor Que ahora jugará a favor De Ricardo Antonio Héctor Tello Azteca Deportes Bueno, ahí está Claudio Enfrentamiento entre sus dos entrenadores En donde son los con más experiencia en liguilla Tuca es el número uno Con más juegos en liguilla De los entrenadores que están participando De esta edición Y muy parejo, muy parejo Desde que son técnicos De Sambu y se han enfrentado En diferentes clubes que han dirigido Ha sido muy parejo Entre estos dos técnicos Y Ricardo La Volpe Dijo que el técnico de más experiencia En esta liguilla Era precisamente El Tuca Ferretti Así es Bueno, el equipo De La Volpe Juega bien al fútbol El equipo de Tuca Ferretti Es un equipo ordenado Tiene grandes individualidades Como en el último partido Entre estos dos equipos Que Guiñac fue la estrella Ojalá y Tigres tenga Otra vez en la persona de Guiñac Esta estrella Para poder Meter los goles necesarios Para no sufrir En el partido de vuelta Una buena serie Será Esa Entre Tuca Ferretti Y el señor Ricardo La Volpe Vamos a ir a un corte Rapidito Y ya regresamos Paz, amor y felicidad Son los regalos Que queremos que lleguen Esta Navidad Para ti Y también a tus seres queridos El universitario Mario Santana Da de que hablar En el deporte adaptado Ubicándose en primer lugar Del continente Y cuatro del mundo Poniéndose así Muy cerca de Brasil El 2016 México sobresale En el lanzamiento De clava Gracias a la garra Del Tigre Y bicampeón nacional Mario Santana Ramos Que con 25 metros Y 7 centímetros Se posicionó En los primeros puestos Del mundial de Qatar Era impresionante Estaba con puros Atletas de Serbia India Egipto De todas Muchas partes del mundo Y verá La gente de México De las ladradas Gritando México, México En apoyo para mí Por eso también Me dio mucha fuerza Y la adrenalina Pero si no me dio Pero si no me dio ¡Suscríbete! 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 Ellos lo llevan para allá, miren que bonito está impreso y venimos de este lado. Voy a colocar tres palabras y usted me va a decir un refrán que lleve esas tres palabras. ¿Le parece bien? Sí. La primera palabra es cielo. La segunda palabra es nace y la tercera palabra cielo, nace. Y la tercera palabra es clavos. Tiene cinco segundos, le voy a dar 200 pesos, lo puse difícil. Cinco, cuatro, cielo, nace, no, no lo digan, levanten la mano, yo me acerco a alguien que se lo sabe. Cielo, nace, clavos. No tiene idea, alguien se lo sabe por 200 pesos, un refrán que lleve la palabra cielo, nace y clavos. ¿Alguien? ¿Alguien se lo sabe? A ver, ven para acá, por 200 pesos. ¿Cuál es? Árbol que nace torcido. ¿Y los clavos qué? ¿Se los pone a un lado para que se encierne ese? No, que lleve las tres palabras. Cielo, nace. Nace y clavos. Cielo, nace y clavos. ¿Quién se sabe? ¡Ah, se las puse difíciles! Oye, Mari. Nadie se lo sabe, que no sé dónde lo sacas tú, trapo, la verdad. El que nace para martillo, del cielo, le caen los clavos. Eso. ¡Ah! A ver, venga para acá, venga, para acá, venga, para acá. ¿Cuál está mal? ¿Cuál está mal? Mira, trapo. ¿Cómo que le salen clavos? Eso no es. El refrán dice, el que nace para martillo, del cielo le caen los clavos. No, del cielo le caen las hojas. ¿Qué tiene que ver el martillo con las hojas? Ese es otro. No, bueno, es cierto. El que nace para martillo, del cielo le caen las hojas. Esa es una versión hecha acá en, este... ¿Dónde? En su rancho. En Juárez. Aparte usted es de la gente de Enrique, fíjese. Ahora que caigo. Ah, sí, es cierto. Sí. ¿Dónde está el señor García? Oye, yo estaba ahí ahorita. ¿Viste que salió? ¿Viste que salió? Yo entiendo por la... Burlándote, trapo. Porque sí salió. Yo entiendo que es por la cuestión comercial. Sí. Si tiene que hacer algo comercial, venga y hágalo. ¿Qué pasa? Porque ya está contratado. Le hable así el jefe. Bueno, hágame favor de venir a hacerlo. ¿Le parece bien así? Bueno, sí. Pero mañana no se presenta y pasado mañana llega cinco minutos tarde porque pretendió cinco minutos de más. O sea, todavía. O sea, sigue. Vamos por otra. Dígame usted tres palabras y si yo no le contesto el refrán, le doy a usted los 200 pesos. Venga. Venga. A ver si muy salsa, sí. Bueno para gritar de allá. Venga, un refrán. Vamos. Corredor y maceta. Pues el que nace para maceta no sale del corredor. Es difícil. Más difícil. Ahora diga que lo puse mal. No, no. Otra más. Por 500 pesos. Apúrate, dale. Dígame el siguiente refrán. Le voy a decir tres palabras. Sí. Aguacate. Trambía. Mañana vamos a estar en el centro, ¿no? Espérate, me falta una palabra. No, pero que la gente vaya al centro y se gane sus pesitos también. Déjame termino de decirle. Pero mañana vamos a estar en el metro, cuando optemos a las dos de la tarde. Exacto. Aguacate. Para que vayan. Y que no va a ir. Nos vemos mañana. Se le fue el tranvía con todos los aguacates. Ni modo. Se le fue el tranvía con todos los aguacates. Nos vemos mañana. ¡No! Gracias por ver el video.